En esta rueda de prensa vamos a exponer cuáles son las proposiciones que defenderemos en el pleno de este próximo jueves. En total serán cuatro y una conjunta, cuatro propias, cuatro representadas por Udalber y Bilbao en común y una conjunta con otras formaciones de la oposición. La primera presentada por este grupo tiene que ver con nuestra memoria más reciente, que dejó una importante herida todavía sin cerrar en nuestra sociedad. Estamos convencidas y así lo defendemos que para no repetir los errores del pasado no podemos olvidarnos de lo sucedido y es por ello que llevamos a pleno una proposición solicitando que se coloquen en Bilbao placas en recuerdo de las víctimas del terrorismo, de la violencia por motivación política y de abusos policiales. En definitiva, queremos que nuestra ciudad siga el ejemplo de Donostia y de Gasteiz y se coloquen placas identificativas antes de que acabe el actual mandato. Nos hemos visto obligadas a presentar esta proposición debido a que el alcalde, de forma unilateral y saltándose el marco del foro de Bilbao para la paz y la convivencia, afirmó que descartaba este tipo de iniciativas que, por cierto, se están llevando a cabo en muchas otras ciudades como la propia Donostia y que acaba de poner en marcha esta iniciativa, o, por ejemplo, también en Madrid, replicando a su vez lo que están haciendo otras capitales europeas. Iniciativas que cuentan, además, con el respaldo de la mayoría de los colectivos de víctimas. A través de la segunda de las proposiciones, pedimos que las personas con diversidad funcional y cognitiva participen directamente de las políticas que les afectan. Para ello, defenderemos la creación de una comisión o espacio de trabajo colaborativo con personas con diversidad funcional y cognitiva. En Udalberri tenemos claro que ellos y ellas deben ser agentes activos en el diseño de las políticas públicas que buscan garantizar su inclusión. Esto supondría también el necesario cambio de paradigma en el modelo de cuidados, renunciando de una vez por todas al paternalismo y reivindicando la interdependencia. Creemos firmemente que en una ciudad debe ser realmente inclusiva. De hecho, está ampliamente demostrado que, una vez eliminados los obstáculos a la inclusión de las personas con diversidad funcional y cognitiva, estas pueden participar activa y productivamente en la vida social y económica de la ciudad. Por este motivo, se hace necesario eliminar todas y cada una de las barreras de inclusión que todavía existen en nuestras ciudades. La tercera de las proposiciones que hemos presentado este mes tiene un doble objetivo. Por un lado, que en el modelo de gestión de los comedores de las escuelas públicas de Bilbao prime la compra ecológica, saludable y de cercanía. Y, por otro lado, la puesta en marcha de un programa de educación alimentaria en esos mismos centros. La primera de las patas quiere aprovechar el contexto del debate actual en torno a la nueva normativa anunciada por el Gobierno vasco. Por eso, creemos que es el momento de promover, dentro de las competencias municipales, un nuevo modelo de gestión de los comedores. Queremos aclarar que, desde nuestro grupo, estamos en absoluta sintonía con el malestar mostrado durante los últimos días por las diferentes asociaciones de madres y padres del territorio y también por los y las profesionales del sector, las cuales han criticado al Partido Nacionalista Vasco por querer engañarnos y ocultar la mala gestión del Gobierno vasco en el ámbito de los comedores. Y rechazando la nueva propuesta del Gobierno vasco, que hace recaer toda la responsabilidad de la gestión de los comedores sobre las ampas. Además, queremos que el Ayuntamiento de Bilbao lidere un programa de educación alimentaria en los centros educativos públicos de Bilbao para fomentar una alimentación saludable, previniendo al mismo tiempo las injerencias interesadas del sector privado alimenticio en el mundo educativo. La cuarta proposición, por su parte, busca impulsar un programa permanente de recogida y reparto de juguetes y reforzar, a su vez, los programas similares ya existentes. Desde Udalberri apostamos por impulsar la economía circular. Los hábitos consumistas de la sociedad actual traen consigo acumulación de objetos que no utilizamos, y en el caso de los juguetes creemos especialmente relevante fomentar su reutilización, por la influencia que tienen en la educación y toma de conciencia de las niñas y niños, de modo que poco a poco vayamos normalizando la reutilización en nuestra sociedad. Por todo ello, proponemos que sea el Ayuntamiento quien habilite de manera permanente en espacios municipales los puntos para tal actividad, como pueden ser los mercados municipales, de modo que sean fácilmente accesibles para toda la ciudadanía, al tiempo que se reactiven espacios que en ocasiones están infrautilizados. Y, por último, junto a EH Bildu y Aguasen, pediremos al Gobierno que levante el veto impuesto a los grupos municipales para poder acceder, en igualdad de condiciones, al uso de los espacios públicos dentro de los centros de distrito, para reuniones internas o relacionadas con los intereses de los vecinos y vecinas de Bilbao.